El siguiente es el segundo de los reconocimientos especiales de esta noche y está destinado a un artista que ha entregado su vida en los escenarios y asegura, bueno, es una figura emblemática del espectáculo en nuestro país. Honor a quien honor merece. La luna por trayectoria artística es para una estrella que ha deslumbrado a varias generaciones. Los invito a ver esta pequeña semblanza. Esta gran artista nació un 3 de enero en Spokane, Washington. Por sus venas corre sangre sueca, española, inglesa y francesa y desde niña demostró aptitudes para la danza, lo que le llevó a bailar profesionalmente a los 15 años. Desde su debut cinematográfico en Nocturno Amor, Yolanda Montes, Tongo Lele, tuvo siempre al público de su lado. Junto a estrellas como María Félix, Miroslava y Dolores del Río, dominó la cartelera cinematográfica de mediados del siglo XX, el claro de luna en su cabello. La mirada felina y su hermosura eterna continúan distinguiendo a esta mujer que sigue consagrada aún hoy al baile porque sabe que la danza, como el amor, ilumina el tiempo y el espacio. Para entregar la luna 2010 por trayectoria artística, nos acompaña una gran señora. Demos la bienvenida a María Victoria. Para mí es un honor entregarle las lunas del auditorio por su gran trayectoria a mi amiga Tongo Lele. Muchísimas gracias. La verdad que no sé qué decir, no esperaba esto. Y me siento, muchas gracias a ustedes que los amo con toda mi alma. Y amo a México. Muchas gracias al auditorio por este hermoso premio. A mi amiga de toda la vida, María Victoria. Y a ustedes un beso, todo mi cariño.